Atención. La Corte Suprema abrió indagación a presidentes del Senado y Cámara por escándalo de corrupción en la UNGRD. La Corte Suprema investigará los presuntos hechos de corrupción que enludan a los congresistas Iván Nami y Andrés Calle. La sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia abrió de oficio una indagación previa por las revelaciones del ex subdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD, Schneider Pinilla, según las cuales el presidente del Senado, Iván Nami, y de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, habrían recibido millonarios sobornos a cambio de impulsar las reformas y las elecciones regionales. En este caso, el acto tribunal indagará si existe el material probatorio y evidencias para iniciar un proceso de formar la investigación a ambos apurados, quienes una vez conocidas las revelaciones de Pinilla, apelaron a su inocencia. En el caso de Nami aseguró que no conoce al ex subdirector y que sus versiones no corresponden con la realidad. Dijo que está dispuesto a comparecer ante las autoridades correspondientes para aclarar cualquier interrogante que pueda haber sobre su conducta. Mientras tanto, el presidente de la Cámara ofreció su total apoyo a las autoridades para esclarecer con prontitud los señalamientos a la vez que aseguró que no ha tenido relación alguna con ese contrato, ni con ninguna actividad similar. Y es que, en este caso, Pinilla dijo haber entregado millonarios pagos a Nami y a Calle para impulsar la aprobación de las reformas sociales del gobierno nacional en el Congreso. Por ello, habló de pagos en efectivo entregados en maletas entre septiembre y octubre de 2023, de supuestamente 3.000 millones para Nami y 1.000 millones para Calle. Ahora, el caso en la Corte Suprema de Justicia por sorteo le correspondió al magistrado Francisco Javier Parfán Molina.